La productora social de comunicaciones PSC presenta Con el patrocinio de Auto Pacífico Chevrolet Pasión por los autos, pasión porque tengas uno Hola, muy buenos días, buen inicio de sábado Y me complace acompañar a todos ustedes televidentes que nos ven en el Valle de Cauca A través del canal 53 de Proteco y en Colombia y el mundo Es mucha la sintonía que tenemos a través de nuestra página web Saludamos a todos ellos, están ahí a través de www.psctelevisión.com A continuación les presentamos las noticias más relevantes de las últimas horas El teniente coronel Andrés Erna Bustamante, comandante del segundo distrito de la policía Dio detalles sobre el atentado sicarial que se registró en la noche de este jueves En el barrio La Graciela de Tuluá, en donde un joven de 22 años resultó herido Un caso donde una persona se encontraba en compañía de otro Quien lo había invitado, al parecer a departir unos momentos Esta persona que lo invita a salir de su casa y con quien se encontraba Al parecer desenfunda un arma de fuego y la acción en contra de la humanidad De Carlos Andrés Gullman, un joven de 22 años Quien es inmediatamente remitido a la clínica San Francisco Y allí, gracias a la acción oportuna de los médicos Se le atiende y logra salvarse esta vida En este momento se encuentra en estado de recuperación en este centro hospitalario Según informaciones que hemos podido tener, al parecer se encontrarían allí Consumiendo sustancias estupefacientes El oficial también amplió detalles sobre el hecho que ocurrió en la tarde de este miércoles En el barrio La Trinidad, en donde sicarios dejaron como saldo a una persona muerta y a dos heridas Sí, efectivamente el miércoles aproximadamente a las 4 y 30 de la tarde Unas personas que se encontraban en vía pública en el barrio La Trinidad Son agredidos con arma de fuego por unos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta de té Lamentablemente uno de ellos pierde la vida y otros dos quedaron lesionados Estas personas fueron atendidas de manera oportuna Hay uno que tuvo unas lesiones leves producto de algunas esquirlas De esta activación de esta arma de fuego contra la humanidad de estas personas Y otra persona que tuvo unas lesiones un poco más considerables Esta persona fue sometida a intervención quirúrgica Y en este momento podemos decir que se encuentra recuperando allí en el centro hospitalario De otro lado, gracias a la operatividad de las autoridades en la última semana Se han logrado resultados importantes en contra de la delincuencia Así lo dio a conocer el oficial En el transcurso de la semana se han logrado dar captura a 18 personas Allí es importante resaltar que de estas 15 han sido por el delito de fabricación, porte o tráfico de estupefacientes Por violencia intrafamiliar han sido capturadas dos personas Podemos decir que son dos casos que nos llaman la atención En el municipio de Andalucía y en el municipio de Trujillo Donde en Trujillo una persona de 67 años agrede a su compañera sentimental de la misma edad Y le ocasiona unos hematomas a la altura de su cara Lo mismo sucede en el municipio de Andalucía Donde hermanos se enfrascan en una riña Y también allí se logra capturar al agresor Tenemos una captura por lesiones personales Y la recuperación de tres motocicletas que nos figuraban en el sistema como hurtadas El paro armado adelantado por la banda criminal conocida como Clan Úsuga Dejó entre sus consecuencias más graves La muerte de un capitán del ejército en Turbo Antioquia Un patrullero de la policía en Quibdó, Chocó Y dos uniformados más en Puerto Berrío en el Magdalena Medio El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas Entregó un reporte del impacto de la actividad criminal de esta banda Señaló que el capitán del ejército, Andrés Lugo López Quien se encontraba de vacaciones en Turbo con su esposa e hija Falleció al ser víctima de la explosión de una granada Lanzada por miembros de esta banda delincuencial Fue asesinado y digo cobardemente con todo el énfasis Un capitán del ejército que en vacaciones iba con su esposa y su hija A disfrutar de esas vacaciones, la esposa oriunda de San Pedro de Urabá Ese capitán de civil, desarmado, con una granada fue asesinado Y la esposa en el hospital de apartado se ha reportado que perderá una de sus piernas La hija afortunadamente parece estar fuera de peligro Andrés Lugo López, capitán del ejército, natural de Roldanillo Valle, repito, estaba de civil, desarmado y en vacaciones autorizadas En Turbo también se presentó el hostigamiento de esta banda contra un grupo de la policía de carreteras Además la policía fue víctima de otros ataques de los Úsuga en otros municipios En Quibdó, el patrullero Deinson Rentería Montero, quien vestía de civil Fue asesinado cuando iba a cumplir una cita médica Un patrullero de civil, de la policía Que iba rumbo a una cita médica Fue asesinado por el clan Úsuga entre Quibdó y Pepe De otro lado, dos miembros de la policía murieron y cuatro más resultaron heridos en ataques ocurridos Hacia las 9 de la noche de este jueves en la Vía al Mar, municipio de Buriticá y en Puerto Berrío, Magdalena Medio En el sitio El Pinguro, fueron atacados desde las montañas con tiros de fusil y granadas de fragmentación Varios agentes que tenían montado un puesto de control Resultaron cuatro uniformados heridos Dos patrulleros y dos subintendentes que fueron trasladados al Hospital Santa Fe de Antioquia Uno de los policías se encuentra herido de consideración por impactos de bala en la espalda Casi simultáneamente, en la vía al barrio El Oasis de Puerto Berrío Desconocidos dispararon contra dos policías que iban en una motocicleta de la institución Los uniformados fueron llevados heridos al hospital La Cruz de esa población del Magdalena Medio Donde posteriormente fallecieron Se trataba de los patrulleros Jefferson Vargas Ariza y Henry Mauricio Nieto Ochoa Por el hecho de que el clan Usuga haya mostrado sus colmillos hoy Denotan por supuesto la cobardía de esta organización criminal Su debilidad sin duda Y el estado de arrinconamiento en el que está hoy Otro de los hechos que sacudieron Antioquia Ocurrió hacia las 5 de la tarde de este jueves Cuando en la vía Tarso Pueblo Rico En el suroeste del departamento Presuntos miembros gaitanistas quemaron un bus de la flota Jericó La situación fue confirmada por el alcalde de Tarso Néstor Romero Quien agregó que la población está atemorizada El paro armado de los Usuga Finalizaría este viernes Y conmemora el asesinato de su líder José Francisco Morelos Alias Negro Charley El 24 de abril del 2014 El mando institucional ha impartido unas instrucciones claras, precisas Alertando a todos nuestros hombres y mujeres Estamos en máximo estado alerta Desde el momento en que ha comenzado esta ola de ataques Contra nuestros policías Se han incrementado las actividades No solamente de alerta de los policías Sino también las actividades de investigación criminal Aquí tenemos todo el personal de inteligencia policial Desarrollando todas las capacidades para identificación De estos delincuentes Y estamos haciéndole frente Afortunadamente en nuestro Valle del Cauca No hemos tenido la ocurrencia de ninguna de estas actividades Que afecten directamente a nuestros hombres Las alertas que se han impartido en los sectores Que nombran especialmente Precisamente en Buenaventura y todo el norte del Valle Pues ha arrojado que nuestro personal esté más alerta Esté más pendiente En todas las actividades del servicio y fuera de él Son medidas propias que adoptamos los policías Cuando se presenta una amenaza de estas Como le digo, afortunadamente Las medidas hasta el momento han sido efectivas Y no hemos tenido ningún contratiempo En desarrollo de la Estrategia Integral de Convivencia Y Seguridad Ciudadana Unidades adscritas a la seccional de investigación criminal Y seccional de inteligencia policial Logran propinar contundentes golpes Contra las bandas delincuenciales Dedicadas al homicidio y delitos conexos En el puerto de Buenaventura Capturando a alias Pineda Cabecilla de la banda delincuencial local Reducto del Clan Úsuga Se capturó el máximo cabecilla de la banda local Exintegrante del Clan Úsuga Alias Pineda Esto comporta ya el culmen de una operación importante Que se realizó contra esta banda local De ella se han capturado en total 17 personas En esta última operación se capturaron 7 delincuentes En el mes de febrero Y el cabecilla que fue capturado el día de ayer En el municipio de Buenaventura Esta banda local y específicamente este delincuente Está inmerso en al menos 10 investigaciones penales 4 de ellas por el delito de homicidio En la modalidad de desmembramiento Este es un importante golpe Debido a las capacidades delincuenciales Que tenía este grupo Y el golpe que se le ha asestado Con esta captura de ese máximo cabecilla La Policía Nacional ha estado desarrollando Una serie de actividades operativas A través de la investigación judicial Se han realizado Tan pronto se detectan reductos de estos clanes En algunos municipios Se realizan actividades operativas Con la Policía de Investigación Criminal A través especialmente de la vigilancia electrónica Y de la gente encubierto Son modalidades que han resultado altamente efectivas El capturado fue dejado a disposición De la autoridad competente Por los delitos de concierto Para delinquir agravado Con fines de homicidio agravado Desaparición forzada Y extorsión La Policía informó Que fue recuperado sano y salvo Un bebé recién nacido Que fue raptado el jueves De las manos de su madre En el barrio Lourdes Sur de Cali De acuerdo con las autoridades Un hombre y una mujer con armas blancas Interceptaron a la madre del bebé Cuando salía de un centro médico en Nápoles De una jornada de vacunación La amenazaron Y le quitaron al menor Sin embargo Luego de que la policía Junto a la Fuerza Antisecuestro Gaula Activara un plan candado Con el fin de dar con los responsables del rapto Una mujer fue capturada Con el bebé En inmediaciones del mismo barrio La detenida Que fue identificada Por una persona Quien informó a las autoridades Será judicializada Por el delito de secuestro simple Agravado Mientras que el hombre Se encuentra prófugo El funcionario de la Secretaría de Gobierno Carlos Octavio Quitián Acompañado de otros funcionarios Se reunió con los habitantes Del corregimiento de Barragán Donde se hablaron de temas Los cuales preocupan a la comunidad Tuvimos la oportunidad De desplazarnos Al corregimiento de Barragán A tener un contacto directo Con la comunidad Previa solicitud naturalmente Que nos habían hecho Para tratar temas Que son de lugar De importancia Para ellos Como es el tema De espacio público Establecimientos públicos Establecimientos públicos Establecimientos públicos Es realmente aquellos Que ver con la vida nocturna Temas de orden público Y también con el Digamos el consumo De sustancias alucinógenas Que existen En las sedes educativas Pero muy especialmente En la institución educativa San Juan de Barragán Los habitantes De este corregimiento Estuvieron atentos Y participaron activamente De esta invitación Que realizó El secretario de Gobierno Se genera confianza Se genera una percepción De institucionalidad Y precisamente Nosotros encontramos Tareas muy importantes Con el apoyo De la comunidad Y especialmente De la fuerza pública Allí hay que destacar Que hay una presencia Masiva Por parte del ejército Nacional Del comando De estación De la policía Nacional Y sobre todo Las autoridades civiles Allí por ejemplo El sacerdote Es una autoridad Para toda la comunidad El comité cívico La misma junta De acción comunal Que tiene una injerencia Muy importante Al interior Del conglomerado Eso nos permitió Articular unas tareas Importantes Que sin duda alguna Van a beneficiar A la comunidad Porque la idea Es trabajar Repito De manera articulada Para que cada una De las alternativas De trabajo Se vean en beneficio De cada uno De los habitantes De Barragán Según el secretario La población De este sector Puede estar tranquila Por el acompañamiento Que brinda la policía Y la administración municipal Y así continuar Con la calma Que rodea Este corregimiento Aledaño Que nos permitió En este primer acercamiento Es que no solamente Recibimos inquietudes En lo que tiene que ver Con gobierno Seguridad Y convivencia ciudadana Sino que la comunidad Se pronunció Sobre otros aspectos Como el mejoramiento De la vía Carreteable Situaciones de agua potable Incluso reductores De velocidad Eso todo Lo otro Lo hemos agendado Para de una vez Transmitirlo A los funcionarios competentes Para cuando vaya La administración municipal Ya no solamente Se vaya a escuchar A la comunidad Sino de una vez Se planteen Las soluciones A las necesidades Que nosotros Ya traemos Como voceros Este sábado 2 de abril La administración municipal En coordinación Con los principales Actores sociales De la ciudad Llevarán a cabo La segunda jornada De limpieza E intervención Del río Tuluá Que hace parte De la campaña Enamórate de tu río La cual busca rescatar El afluente De los tulueños Que infortunadamente Se convirtió En el botadero De basura Y escombros De la comunidad Bueno mañana Tenemos la segunda Intervención Y limpieza Del río Tuluá Vamos a trabajar En el tramo Número 2 Que está comprendido Desde el puente Negro Hasta el puente De los gatos Vamos a sacar Yo creo que Más de 300 tulueños Voluntarios Que quieren participar Del envejecimiento De su ciudad Está dispuesto Toda la logística Tenemos puntos De hidratación Tenemos puntos Para refrigerios Y vamos a hacer Un trabajo muy bonito Para que Tuluá Se vea Como la queremos ver Una Tuluá Que enamora El sector A intervenir En esta oportunidad Comprende Desde el puente Negro Hasta el puente De los gatos Y la cita Es a partir De las 6 De la mañana Teniendo como punto De encuentro El parque lineal Juan María Céspedes Vamos a sacar Basura del río Vamos a sacar Los desechos Vamos a hacer Poda De las zonas verdes Vamos a intervenir Los árboles Que están enfermos Con los permisos Previos Tanto de Sedama Como de la CBC Y van a estar presentes Estos funcionarios Nuevamente contamos Con la participación Y el acompañamiento De empresas Y actores sociales Tan importantes Como la CETSA Como Centro Aguas Como Tuluaseo Como la Cámara de Comercio Fenalco El Consejo Municipal Hay fundaciones Ecologistas Que nos están acompañando El pasado 5 de marzo Se realizó La primera jornada Desde el puente De la 40 Hasta Puente Negro Sector en donde Se extrajeron Más de 160 toneladas De basura Y escombros Hemos logrado Devolverle Como esa alegría Al río Tuluá Sacando los desechos Sacando la basura Queda el sinsabor De que todavía Tenemos que trabajar Muy fuerte En el tema de cultura Para que la gente Entienda que el río No es un botadero De basura Que no es un botadero De escombros Y para que los vecinos Del sector Entiendan que ellos Se deben convertir En vigías De ese río La nueva ley Del deporte Se radicó Ante el Congreso Y busca La actualización De la legislación En materia de recreación La actividad física El deporte formativo Y social Comunitario Para que marchen En armonía Con los lineamientos Internacionales La secretaria General de Coldeportes El representante A la Cámara Rafael Eduardo Palau Salazar Y funcionarios De la administración Municipal Estuvieron socializando Esta ley En las instalaciones De la unidad central Del valle El proyecto de ley Hace una modificación A toda la legislación Deportiva Que existe actualmente Tocando aspectos Como los principios Fundamentales La organización Del sistema nacional Del deporte Beneficios para los atletas Temas de ciencias Del deporte Régimen disciplinario Entre otros aspectos Fundamentales El proyecto Es una ley Ordinaria Que busca Un beneficio General A los atletas En materia De seguridad Social Vivienda Trabajo Educación Son 295 Artículos Y 13 Títulos Con los que Se busca La transformación Del sector Deportivo En el país Digamos que Todo esto Orientado A los deportistas Del sistema Nacional Del deporte Un deportista Que está afiliado A un club Ese club A su vez A la liga Y a la federación Y todo el sector Del deporte Como son los entes Deportivos Departamentales Y municipales Era un clamor Del sector Es la ley Que regula El tema Es una ley Del año 95 Incluso hay normas Desde el año 76 Que se aplican Entonces El deporte De Colombia Ha evolucionado Y avanzado Y la ley Se nos estaba quedando Atrás Entonces la idea Es actualizar La normatividad De acuerdo al desarrollo Deportivo De nuestro país Los objetivos Generales De la presente ley Son los de garantizar La promoción La participación Y el fortalecimiento De la práctica Del deporte La recreación Y la actividad física Que estimule El desarrollo humano La salud La sana convivencia El respeto Por la diferencia En condiciones de igualdad Como instrumentos De desarrollo Y paz Tener un sistema De seguridad social En el cual El deporte Se puede ejercer Como entidad De vigilancia Y control Tener mecanismos De priorización A la hora De acceder A los programas De vivienda La posibilidad De acudir Al fondo De solidaridad Cuando de Seguridad Pensional Se trata La posibilidad De acceder A las entidades Educativas Del orden público Nacional Porque se tenga Un sistema De información A la cual Se puedan acceder Y de alguna manera Hacer justicia La posibilidad De tener estímulos A los deportistas Destacados La posibilidad De tener Como atender A los deportistas A las viejas De glorias deportivas Por supuesto Que vengan Hasta aquí Y tengan Al municipio De Tuluá Digamos Como un referente Para el tema De la modernización De la ley deportiva Es un avance Muy importante Porque nos ven Como polo De desarrollo deportivo Queremos que ser Un referente A nivel nacional Somos productores Y gestores De excelentes deportistas Reconocidos Ganadores olímpicos Incluso Entonces es muy importante Que podamos generar Estos espacios Y que a largo plazo Veamos los beneficios En todas las disciplinas Las estampillas Es una propuesta Que ellos traen Para que aquellos municipios Que no la tengan Puedan incluirlas Dentro de sus finanzas Internas Para poder acompañar De alguna forma A todo el tema Del deporte Y la recreación Y que no quede Simplemente libre De decisión Digamos De un tema administrativo Sino que ya tengan Un sustento económico Y laérence de imagen Y la Gianni Infatino habló en rueda de prensa en Bogotá sobre la manera como piensa recuperar la imagen de la FIFA Aseguró que durante su gestión en la entidad máxima del fútbol mundial Se enfocará en el futuro para no volver a dejar espacio a la corrupción Tenemos por supuesto que trabajar de manera honesta Por supuesto de manera transparente también lo vamos a hacer Pero tenemos sobre todo que hacer fútbol Y creo entonces que la fórmula mágica de todas maneras es el trabajo Es la pasión por el fútbol y es la alegría Tenemos siempre que recordarnos que estamos en el fútbol El fútbol es esto, es alegría, las reformas han sido aprobadas Y ahora tenemos unos estatutos muy bonitos Pero no sirven para nada si no los ponemos en marcha, en práctica Si no vivimos con esto Lo vamos a demostrar con el modo en el cual la FIFA va a actuar a partir de ahora, a partir de la elección Vamos a hablar mucho más de fútbol, a hacer mucho más fútbol A hacer mucho más desarrollo de fútbol La FIFA no tiene que salvar el mundo, la FIFA tiene que organizar fútbol Y dar un poquito de alegría, un poquito de pasión a la gente Eso es nuestro papel Nada menos, pero nada más Y con esto y con mucho respeto por todos los hinchas del mundo entero Que quieren el fútbol y que tenemos siempre que tener en nuestra cabeza Vamos a trabajar y vamos a demostrar poniendo el fútbol por encima de la mesa Con proyectos concretos en cada país Que vamos a demostrar que tienen que tener confianza en nosotros Y que la imagen de la FIFA va a subir muy rápidamente Enhorabuena a Colombia por esta magnífica clasificación de los Juegos Olímpicos Que por supuesto no fue fácil Enhorabuena también por los seis puntos Claramente Es un momento feliz creo por el fútbol colombiano Va a ser mi primer mundial como presidente de la FIFA El primer mundial de futsal como presidente de la FIFA Entonces es una responsabilidad muy grande Y quiere ser el mejor mundial de la historia de los mundiales de futsal Solo un poquito de presión Un poquito Bien recibido Un poquito, bien Vamos a ver, vamos a celebrar aquí la fiesta del futsal mundial Una página importante en la historia de la FIFA Y en la historia de la Federación Colombiana del Fútbol Y vamos a dar una gran visibilidad no solo al futsal Sino también a toda Colombia La productora social de comunicaciones PSC presentó Con el patrocinio de Autopacífico Chevrolet Pasión por los autos Pasión porque tengas uno ¡Suscríbete al canal!